Y ya en las mañanas con uno, hoy jueves de tecnología, tenemos a nuestra primera invitada, que por parte puede ser relacionada también con el aspecto tecnológico, porque todos tenemos problemas en la vida, todos queremos encontrar la paz interior y no sabemos cómo resetear ese disco duro interno. Mire, fácil, eso es coger y hacer control, alt, suprimir, ¿cierto? Delete, 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 delete. Eso es en teoría, pero llevarlo a la práctica requiere muchas cosas. Y por eso vamos a hablar hoy en las mañanas con uno de una técnica, se puede decir así, que se llama Ho'oponopono y también de Zero Frequency o Frecuencia Cero con una experta, escritora, inspiradora argentina. Nos está acompañando Mabel Katz aquí en las mañanas con uno. Gracias. Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Mónica? Vamos a hablar de la Frecuencia Cero y del Ho'oponopono. Así es. Y cómo nosotros somos tecnológicos, aunque no parezcan, ¿no es cierto? Porque este cerebro que nosotros tenemos trabaja. Es una gran computadora, ¿no? Es la más perfecta de todas. Ustedes saben, un día yo me pregunté, ¿quién pensó en el cuerpo humano? Una máquina tan impresionante como esta. Es perfecta, ¿no? Todo su funcionamiento. Y eso nos tiene que hacer un poco más humildes y darnos cuenta que hay una mente más inteligente que la nuestra. A veces lo tratamos, o tratamos, pues este templo sagrado lo tratamos muy mal. Sí, así es. Con comida, con cosas que uno consume. Y lo peor que hacemos es que pensamos. ¿Saben? Eso es lo peor que podemos hacer, pensar. Porque ahí trabamos todo, justamente esa frecuencia de hacerlo, no estamos en cero. ¿Sí? Cuando nos preocupamos, cuando pensamos, pero es como una adicción el pensar. El pensar. No puede uno tener la mente tranquila en blanco un ratico. Y darle permiso a otra parte de nuestra tecnología para, que es la que realmente tiene las soluciones a nuestros problemas. El intelecto cree que sabe, pero no sabe. Y sabe crear problemas, pero no sabe crear solución. Hoy vamos a estar hablando entonces del Ho'oponopono, que es un arte hawaiano, y de la frecuencia cero. ¿Qué es el Ho'oponopono? El Ho'oponopono es un arte ancestral hawaiano. No, la palabra Ho'oponopono quiere decir cómo corregir un error. Porque todo en nuestra vida es como un error cuando aparece en el monitor. Sí. Y justamente lo que vos decías, ni siquiera control, alt, delete. Solamente delete, delete, suprimir, suprimir. Y puede ser fácil. Ustedes dijeron, no, pero no es tan fácil. Puede ser muy fácil. En Ho'oponopono lo hacemos a través del gracias o el te amo. ¿Vieron que dicen lo que resistimos persiste? Sí. Bueno, en vez de resistirlo, en vez de pensar y preocuparme, lo que hago es soltar. ¿Cómo? Apretando esa tecla de... De delete. De delete, de borrar. De borrar, ok. Y es simplemente cuando digo gracias, es como apretar esa tecla. Cuando digo te amo, mostrar la otra mejilla a los problemas. ¿Cuáles son como los beneficios entonces del Ho'oponopono? Estar más en paz. Más en paz. No les prometo que no van a tener problemas, pero sí les digo que pueden estar en paz o ser felices aún si tienen problemas. Y cuando hacemos eso estamos en cero. Y poderlo solucionar más rápido, más fácil. Es que, ¿viste cuando uno dice, ay, qué suerte que tiene? Sí. No es suerte. La suerte la hacemos nosotros. La traemos nosotros. Y momento a momento, en base a si aprieto delete o le hablo al monitor, estoy cambiando mi destino. Estoy cambiando las soluciones. Es como que momento a momento, todo el tiempo estamos eligiendo. Pero si no lo hago conscientemente en la computadora, elige por mí. Está en automático. Le da a uno la oportunidad de generar ese problema donde no lo hay. O de repetir. Pero, ¿viste que a veces sentimos que como que las cosas se van repitiendo en nuestra vida? Seguimos atrayendo la misma cantidad, la misma calidad de personas, de situaciones. Porque en realidad nosotros lo que necesitamos es aprender a soltar. Saber que hay otra parte nuestra que sabe mejor. ¿Cómo podemos empezar a hacer esos ejercicios del juego ponopono? Bueno, la próxima vez que tengan un problema, digan gracias en vez de hablarle al monitor. Sí. Digan, te amo, suelten, acepten. Que todo es una bendición aunque no parezca. Pongamos un ejemplo, un ejemplo un poco más claro, más práctico, más conciso. No sé, hay un problema de una persona que no consigue trabajar. Exactamente. Mira, como dije antes, lo peor que puedo hacer es culpar. ¿Por qué me echaron? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué tengo mala suerte? Porque no estudié. Claro, o me falta educación o me falta... Siempre pensamos o nos concentramos en lo que nos falta. Entonces lo que yo quiero es soltar de esta forma. Digo gracias, gracias, gracias y no tengo que sentirlo. No es que digo, ay, gracias que no tengo. No, puedo decir así, miren, gracias, 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 gracias. Con mucha rabia por decirte. Porque vieron que cuando nosotros apretamos la tecla de borrar, aunque estemos enojados, igual borra la computadora. Sí. Bueno, nosotros somos igual. Lo único que tenemos es que apretar esa tecla. Y es simplemente un gracias, un te amo. Me comentabas que tu hijo había estado practicando un poco de eso. Esto lo hicimos, sí, como a los siete añitos, esta tiene nueve. Se dormía escuchando, se dormía escuchando un video que hay en internet, en YouTube, del juego Pono Pono. Entonces... Te cuento que vienen muchos chicos a mis seminarios, adolescentes, y para mí es como un regalo, porque ellos son los que me confirman más que nada, además de un montón de testimonios de la gente. Es como que las cosas se resuelven milagrosamente, porque nosotros podemos crear milagros, pero con otra parte de nuestro cerebro, no con la que solemos usar. Para llegar a alcanzar esta plenitud con el juego Pono Pono, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cualquier persona lo puede llevar a la práctica? Eso es lo que me gusta del juego Pono Pono. Yo viajo por todo el mundo con este mensaje, y te digo, funciona para todos. No importa la raza, la religión, nada. Si no es que hay alguien que no le vino el cable, o le faltó el chip, o algo. Todos vinimos con esta posibilidad, pero también a todos nos dieron libre elección. Sí. Y tengo que darme cuenta que siempre estoy eligiendo. Entonces, si estoy pensando o estoy preocupada, estoy resistiendo. Lo que resisto persiste. Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender. Tengo que aprender a soltar y a confiar. Confiar que mi computadora ya sabe cómo, no es cierto, funcionar. Que los programas ya están bajados, pero yo tengo que utilizar programas que no sabía que los tenía. Eso es. No sabemos que podemos soltar. Como cuando uno investiga en la computadora y se encuentra, ve, yo tenía este jueguito acá. Exacto. Oiga, este programa está aquí. Ok, ok. Que no lo tiene uno a la vista, está por ahí escondido. Tal cual. El juego ponopono es como el antivirus en la computadora. Ah, ok. Entonces, lo que quiero es tenerlo en automático, ¿no? Porque las memorias, los programas actúan permanentemente. Y esto, ¿cómo se aprende a hacer? Mira, hay un seminario de juego ponopono. Acabo de presentarlo en Medellín. En Bogotá. En Bogotá, sí, hace varios años que vengo. Este sábado presento Frecuencia Cero, algo que está basado en juego ponopono, pero que es como darle un poquito más de información al intelecto. Porque al intelecto le cuesta soltar, quiere tener razón, la última palabra. Y en Frecuencia Cero es como más experimental. Entonces, de esa forma nos damos cuenta que realmente sí tenemos cosas para soltar o que sí, cuando nosotros cambiamos, todo cambia. Viste, nosotros siempre estamos esperando que el otro cambie, que esto pase, que el otro pare, que me venga más dinero o el trabajo. Y siempre parece que me falta algo justamente para encontrar esa felicidad o esa paz que todos buscamos. La gente critica el tráfico, por ejemplo, aquí en Bogotá, que uno pone la direccional y nadie le cede el paso. Pero si le ponen la direccional a uno, uno tampoco lo cede. Entonces, empezar uno a cambiarlo. Entonces, cuando voy en el tráfico, muy buen ejemplo. Cuando voy en el tráfico, gracias, 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 gracias. Te cuento que en México tengo una persona, la gente que me organiza ahí, tienen un chofer. Entonces, el chofer siempre le dicen, ¿cuánto vamos a tardar? ¿A qué hora tenemos que salir? Dice, depende, ¿con la señora Mabel o sin la señora Mabel? Dice que cuando yo estoy en el auto, es como que el tráfico se abre. Pero no es solamente a mí, sino, les juro, esto funciona para todos. Pero el asunto es soltar, el asunto es no engancharnos. ¿Cuáles son esas palabras claves? Las palabras es gracias y te amo, pero les cuento. En realidad, Juego Ponopono es 100% responsabilidad. ¿Qué es lo que está dentro mío que atrae ese tráfico? ¿Qué es lo que está dentro mío que atrae este tipo de personas? O que tengo este tipo de problemas o con la suegra, o con un hijo, o con el jefe. 100% responsabilidad nos hace libres. Algunos lo confunden con culpa. Creen que les estoy diciendo que somos culpables. No, no, no. No somos culpables, pero sí responsables. ¿Qué es lo que está dentro mío? Cuando yo cambio, todo cambia. Lo que se borra de mí, se borra de todos. Entonces, Juego Ponopono es, lo siento, perdóname, por aquello que está en mí que ha creado esto. Pero como niños chiquitos, tenemos que volver a ser niños otra vez. Ser más humildes. Ser más humildes, ser niños. No tomarnos las cosas tan en serio. En Venezuela, un chico le dijo a la madre, gracias que me trajiste. Dice, porque yo voy a practicar esto así, cuando soy grande tengo menos problemas. Y luego la mamá me contó un problema, consultándome. Y entonces, antes de contestarle, yo lo miré al chico y le dije, ¿qué le dirías a tu mamá? Y dice, yo le diría que no se lo tome tan en serio, que no se preocupe tanto. Digo, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, preocuparnos menos. Y en un momento de discusión, por ejemplo, cuando una persona está alterada, quiere estar tranquilo. Perfecto, me encanta la pregunta. Mira, tenemos una que es muy graciosa. ¿Cuál? Sí, porque todas las, así como el gracias, el te amo, tenemos muchas, muchas formas de hacer, para no tener que repetir, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Se llama papel para moscas. No me lo van a creer. Papel para moscas. Pero pruebenlo. ¿Vieron que había un papel antes? Sí, sí. Que tenía como una goma. Un pegamento. Un pegamento. Ok, entonces, bueno, esto es para que las memorias no se nos, no se nos peguen a nosotros, ¿no? Ok. Y entonces te cuento, la próxima vez que tengan una discusión, puede ser con el jefe, puede ser la esposa, la amante, no importa quién, ¿no? Sí, sí. Traten de tener la boca cerrada y repetir solamente papel para moscas, papel para moscas, papel para moscas. Pero decirlo en voz alta o decirlo en voz interna. No, no, mentalmente. Gracias, Mónica, por recordarme eso. Sí, 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 ¿por qué? No, no, porque si no, también está peleando. Papel para moscas, papel para moscas. No, no, lo van a poner más nervioso al otro o van a terminar internados. ¿Vieron? Les ponen un chaleco y los internan por ahí. No, no. Entonces, mentalmente. Mentalmente repiten esto. ¿Por qué? Porque estoy parando las historias. ¿Vieron? Mientras yo les estoy hablando, ¿vieron que ustedes igual se están hablando a ustedes? Sí. Y tienen opiniones y están comparando, están tratando de entender. En cambio, cuando yo digo gracias, te amo, estoy presente y ahora puedo escuchar. Les cuento lo que tengo muchas anécdotas. No, no, pero cuéntanos, por favor. Porque igual el papel para moscas funciona para todos. Sería como que soy de palo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Algo así. Es como parar, es parar un poco las historias. No dejar entrar toda esa energía negativa. Claro, porque nosotros nos estamos siempre contando historias y las estamos comprando. Obviamente en el momento en que estamos peleando, por ejemplo, los dos, y yo empiezo a pensar en papel para moscas, papel para moscas, papel para moscas, se van todos los argumentos para refutarte, para refutarte todo lo que tú me estás diciendo. Y no estás pensando, ¿sabes también qué, Jorge? No estás pensando lo que le vas a contestar. No estás pensando lo que, porque vos ya sabes lo que ella te va a decir. Es como el boxeador, o sea, mandaron el primer golpe, estoy pensando a ver cómo le va a pegar el otro, ¿no? Exacto. Para que en una pelea se necesitan dos. Exacto. Nosotros creemos estar presentes. Eso está buenísimo. Creemos estar presentes, pero nunca estamos presentes ni estamos escuchando, porque estamos ocupados con las historias. Sí. Entonces, el papel para moscas, ¿sabes cómo yo lo uso también? ¿Cómo? Cuando voy en avión, hablando de lo que está pasando. No, cuando las turbulencias y eso, yo empiezo papel para moscas, papel para moscas, el avión o para de sacudirse o yo me quedo dormida. Y esto nosotros lo hacemos para estar en paz, no importa lo que esté pasando alrededor mío. Exacto, porque si nosotros estamos en paz y felices, las cosas se solucionan solas. Nuestro problema es que nosotros siempre somos el peor obstáculo a nuestra propia vida. Somos nosotros mismos, somos los que nos ponemos las barreras y los obstáculos. Tal cual, tal cual. Y puede uno poner un obstáculo muy pequeño o puede uno poner un muro que no lo puede uno sobrepasar nunca. Exacto, exacto. Pero te cuento lo que me pasó con mi hijo. Mi hijo mayor era adolescente en ese momento, yo no hacía mucho que estaba con el juego Ponopono. Una vez presencié una discusión entre él y la novia y me di cuenta que los dos tenían razón, pero no se estaban escuchando. No nos damos cuenta de eso. Esas son las discusiones, a veces querer tener razón o convencer al otro, pero el otro no escucha, no puede escuchar en ese momento. Entonces yo le dije, Jonathan, la próxima vez que tengas un problema, probá de cerrar la boca y vos repetís papel para moscas, papel para moscas. No me preguntó nada, me escuchó y nada más. A la semana me llamó y me dijo, mami, tengo que hablar con vos. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, vos sabés que esta vez me enojé tanto con Daniel, que hasta yo me preocupé porque pensé que podía llegar hasta pegando. Y entonces le digo, ¿usaste el papel para moscas? Y me dice, sí, mami. Y eso es lo que me paró. Entonces te digo la verdad, esto funciona aunque no creas. Sí. Entonces la próxima vez que tengan un argumento, que tengan un problema, simplemente cierren la boca. Si no habláramos no tendríamos tantos problemas. Cierren la boca. Mabel para moscas, papel para moscas. Mabel, vas a estar este sábado 26 de julio. En el Dan Hotel de Norte, en la calle 15, acá me lo traje anotadito. Sí, número 112-09. Sí. Tenemos un teléfono, ¿no? En pantalla. Sí, 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 lo puedes decir. La 381-9382. Ojalá que se den cita. Si están buscando un poco más de paz y felicidad. Y con el camino más fácil. Tú sabes, mis libros se llaman el camino más fácil. Y vamos a hablar precisamente de eso. Que este libro ha sido traducido a 15 idiomas más o menos. Sí, casi 20. Casi 20. Me los compran por e-mail. ¿Te imaginas? Ah, los compra uno virtualmente. No, no, no. Los libros están sí. Están físicos y también están virtuales. Pero digo que los derechos en otros idiomas, me los compran por e-mail. Me mandan un e-mail y dice, queremos comprar los e-mail. Tus derechos. Oye, ¿va a ser de qué horas a qué horas? De 11 a 6 de la tarde. De 11 de la mañana a 6 de la tarde. Digan que escucharon porque les damos precio especial a la gente que escuchó aquí en el programa. Así que, por favor, llamen. Está elcaminomasfacil.com también. Ahí está la información en mi página. Muchos recursos gratis ahí. Sí, sí, algo de esto resonó, parte de mis libros gratis. Tengo un libro para chicos, El Camino Más Fácil para Crecer, que viene con un... Es para chicos de 3 a 100 años. ¿De 3 a 100 años? Sí. ¿Por qué? Estamos ahí, entramos ahí. ¿Cómo reprogramarnos? ¿Cómo darnos cuenta quiénes somos? ¿No es cierto? Este sábado vamos a descubrir un poco nuestra pasión, conectarnos con nuestros talentos. Cada uno de nosotros tenemos talentos únicos y eso es lo que vinimos a hacer, aplicar eso. Y el dinero viene cuando hago lo que amo, cuando lo hago fácil. Porque de repente son talentos, nuestros talentos es algo fácil, no algo que necesito aprender o que me cuesta. Pero ahora tenemos que darnos permiso a hacer dinero también con lo que es fácil. Con lo que nos gusta. Con lo que nos gusta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir un poco más y por enseñarnos un poco más sobre el Ho'oponopono y sobre la frecuencia cero. Ahí está, elcaminomásfácil.com, encuentran muchísima información y en eventos, la información del evento ahora, este sábado aquí en Bogotá. ¿Saben qué?